I can tell that you're a sinner Este domingo 13 de octubre se concretará el TED Desfile Show a beneficio de Alsec en el que Adelina Bayer presentará su colección de temporada. La cita con la moda es a partir de las 17.30 horas en los salones de Victoria Plaza y en la oportunidad se pondrán a consideración de los presentes las nuevas tendencias de AVE Accesorios, ETAM, Las Marías, Magú y Orsan. Están disponibles las últimas tarjetas en Salta 750 y el evento solidario promete ser imperdible.